Sería un insulto venir a Madrid y no tocar esta canción. Que hace una ciudad como tú, en un sitio como este, que en tu ser de aventura has venido a buscar. Los años te ven acá, nena, estás fuera de sitio. Mas te caza, aquí vas a cazar. En alto te lindes tus huevos conmigo. Coger fatal, siempre con problemas. 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 Mundo fatal, siempre con problemas, mundo fatal, siempre con problemas, mundo fatal, este no es tu sitio, mundo fatal, tú eres fatal. Mundo fatal, tú eres fatal, mundo fatal, me felicito. Mundo fatal, me felicito. De la 10. Penso.